En la mañana va entre 15, 16, 18 y ya en la tarde va subiendo y en la noche va bajando. Así que la temperatura en la República Dominicana se ha mantenido sabroso y delicioso en esta Navidad. Recuerden que la Navidad es todo con amor, alegría y felicidad. Y el mes que más se come y el mes que más se bebe y es el mes que más la familia se reúne para comer. Antes de iniciar el programa quiero mandarle un saludo a la madre de Manuel Acevedo que siempre está en sintonía. Doña, le voy a decir ahora, le mando un ponche de oh abuela que ya usted lo probó, se lo mando uno a usted. Si por si acaso no llega de la mano de Manuel Acevedo, nuestro director de prensa. Hoy vamos a preparar una rica ensalada. Vamos a hablar de dos temas. La ensalada, ¿de qué va a ser? ¿De dónde viene la ensalada? ¿Cómo vamos a preparar esta ensalada? Y hoy es un día internacional de una bebida muy famosa en el mundo que se consume en todo el restaurante del mundo. Pero en Europa se consumía solamente en verano para refrescar. Es de fruta, tiene de todo un poquito y se disfruta mucho. Así que de mi parte, buenos días, cocinando y hablando. Ya tenemos dos años en el aire, un año completo que tiene que ver cocinando y hablando. Y a mi lado está el señor Benito que siempre está con nosotros. Está ensalada. Lo vamos a decir después de la pausa para que los televidentes estén aquí. Lo único que yo quiero que le enfoque aquí, el pollo que quedó ayer, lo terminamos de cocinar ayer, completico. Y hoy lo puse en el hornito que tenemos aquí. ¡Ay, pero qué color más lindo! Este es el pollo que cocinamos ayer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desmenuzar este pollo y lo vamos a hacer con una ensalada riquísima. Ya la había hecho anteriormente y la quiero compartir con ustedes. Recuerden el sazón que utilizamos ayer. Con este mismo sazón fue que le dimos el sabor y con el calor del horno, que lo pusimos a 400 grados. Después que esté a 350 más o menos, al final lo subimos a 400 para que se dore y tenga este dorado para que se vea hermoso y encantador nuestro pollo día de hoy. Así que no se te peguen de ahí, que después de la pausa les voy a decir los ingredientes que tengo aquí, cómo lo vamos a utilizar, que esta pasta que tenemos aquí. Así que lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por el día de hoy y por siempre. Así que vamos a pausa y regresamos y con la palabra de Dios. Esta es la confianza que tiene. Lo bueno de la ensalada, que con pocas cosas se hace y rinde muchísimo. Y también cada ensalada tiene su tradición. En la época navideña, como había comentado anteriormente, se utiliza mucho la ensalada rusa, la ensalada espirales, la ensalada de pastas cortas, la ensalada tradicionales que se usa en la República Dominicana, que es papa, zanahoria, huevo, que es la que más se usa ahora en Navidad. La que voy a hacer es de pasta corta, la que tengo aquí, popularmente uno dice cobertines. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Tienen aquí. ¿Qué tiempo de cocción yo le di? Lo que dice el empaque, pero le di dos minutos menos. Como voy a hacer una ensalada, no quiero que mi pasta esté bien cocida, sino que te ardente. Para la hora de mezclar, se sienta que estamos comiendo. La pasta, ya he comentado que la pasta no es italiana, es asiática, porque lo primero que se hacía era de arroz, que era una pasta. Luego un joven que andaba buscando especies fue hacia Asia y encontró esa manera tan particular de cómo comían la pasta, en forma de sopa. Luego se la lleva a Europa y allá la hace de trigo y allá comienza lo que es el boom de lo que es la pasta. Siempre he dicho, la comida no es donde nace, sino donde se desarrolla. Estados Unidos es un país que ha desarrollado mucha cultura y a través de eso se ha hecho muy popular a través de las comidas que han hecho. Esta pasta es corta, se puede hacer tanto con salsa blanca, salsa roja, también se puede hacer con salsa aurora, también se puede hacer lo que es una ensalada. Sin ingredientes del pollo. Le voy a colar el pollo por las razones como se cocinó ayer y quedó. Quiero aprovechar el pollo para dar un toque diferente a nuestra ensalada. Lo primero que yo voy a hacer es, que tengo aquí, voy a coger mi, ah perdón, mi pollo, que está aquí, mi medio pollo y lo voy a desmenuzar. Mientras yo voy desmenuzando mi pollo para hacer mi ensalada de espirales con pollo o si no desea pollo, puedo utilizar otro tipo de carne. El problema también puede utilizar lo que es el cerdo. El cerdo le queda muy bien a las ensaladas con otras combinaciones. Esta ensalada ya la había hecho anteriormente. Eso fue que ayer hicimos el pollo que nos ofrecieron el viernes, lo del Ministerio de Inés, pero, y miren el colorido que tiene mi pollo. Mira el color que tiene, el sabor, el sazón que hicimos ayer. Mira qué delicia. Lo que vamos a hacer es que tenemos el pollo así, lo vamos a picar lo más pequeño que ustedes puedan. A alguna persona le gusta esta pata, que es el pichigri. Y Polito dice que la mejor pata del pollo es el pichigri. Yo lo voy a guardar de este lado. Aquí el pollo lo voy a desmenuzar. Este es el pata de costillar que me encanta. Este es el pata de la pieza que más me encanta. Y vamos a desmenuzar nuestro pollo. Recuerden que muchas personas dicen que los guantes se pueden utilizar en la cocina. Sí y no. Los guantes solamente son buenos, pero cuando hacemos estas preparaciones o vamos a hacer una mezcla de buena cantidad y necesitamos la mano. La mano es lo primordial de nuestro cuerpo y también para cocinar. Ejemplo, el carnicero no usa guantes. ¿Por qué? Porque necesita sentir el cuchillo a la hora de filetear la carne que está fileteando. Necesitas saber dónde va el cuchillo y el grosor cómo va cortando. Si el guante se ha aumentado mucho a la hora de repartir la comida, lo que tiene que ver con la mascarilla. Recuerden que el pollo es la pieza que la carne de pollo es la que más se consume en el mundo. Es la carne blanca que más demanda tiene en el mundo entero, especialmente en la República Dominicana. En Asia hay muchas formas de cocinar pollo. Incluso después un pollo al ajo, la pechuga de pollo también se consume mucho para dietas. Hay mujeres que les encanta la pechuga de pollo. De mi parte a mí no me gusta la pechuga de pollo. Sí me gusta de la manera, si es rellena, si es rellena, una pechuga rellena solamente. Mientras voltea este procedimiento, vamos a decir que el mejor aceite de oliva es aceite de bétis. El verde que cuida tu corazón, el mejor aceite extra virgen de mercado, número uno en Puerto Rico y número uno en la República Dominicana. Este pollo fue sazonado con el mejor aceite de oliva, que fue aceite de bétis. El verde que cuida tu corazón. ¿Cómo yo preparé el sazón para el pollo? Bueno, ayer utilizamos, fueron los pimientos, los de los tres colores. Utilizamos vino blanco, utilizamos vinagre blanco, mostaza. Lo distribuimos un poquito de agua, cebolla tanto como blanca como roja y todo eso lo licuamos. Ah, y el jengibre que no puede faltar. Todo eso lo mezclamos. Lo mezclamos en la licuadora, lo colamos y lo ponemos en otro pollo o en la carne blanca de su preferencia. Luego que hicimos eso, lo dejamos reposar por dos o tres horas en la nevera o afuera. Especialmente pongo la nevera en la parte baja, que es mucho mejor todavía. Luego que hacemos eso, lo ponemos en el horno a 300 grados. A 300 grados lo ponemos en el horno, perdón. Lo ponemos en el horno, luego que el pollo, ya que así está, lo subimos a 400 para que el pollo se dora y lo dejamos reposar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi pollo ya desmenuzado con todo y lo vamos a cortar. Aquí yo tengo el paquete completo. Lo que vamos a hacer con nuestro cuchillo es que vamos a coger y vamos a comenzar a cortar nuestro pollo hasta dejarlo lo más pequeño posible. Hoy es el Día Internacional de la Sangría. La sangría es europea. Nace lo que tiene que ver en España, otro dice aquí en Grecia, pero nació en España lo que tiene que ver en la temporada de verano. Hacía mucho calor y comenzaron a funcionar lo que es el vino con diferentes frutas. Ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Aquí en la República Dominicana se hace con lo que tiene que ver, no es un error, que muchas personas le ponen papaya. Lo que papaya es, le ponen papaya, pero sí le pueden poner piña, manzana. Ahora en Navidad se utiliza mucho. Le ponen uva, le ponen manzana, le ponen lo que tiene de melón, que le queda muy bien. Se puede hacer de vino blanco, se puede hacer de vino tinto, le ponen agua. También le colocan lo que es romero para darle un sabor diferente. La sangría se prepara mucho ahora porque tiene mucha demanda también el verano. Mientras yo voy picando esto, el señor Benito tiene rifa para ustedes, así que no se detengan de ahí. Señores, miren el pollo ya cortado, ahí mismo en mi tabla lo que solamente hice fue picar todo con el cuchillo, así. Primero cogemos la parte, vamos cogiendo parte, lo vamos picando todo, pequeñito, así, desmenuzado con la mano y después con el cuchillo. Luego vamos a agregar los ingredientes. La amazana la voy a poner de último, ¿por qué? Porque si la pelo ahora se me va a oxidar. Entonces, tengo que poner en agua con limón o con un poquito de gron, pero yo lo quiero sin el agua y sin el gron. Yo la quiero así completamente natural porque lo voy a mezclar. Lo primero que tengo aquí son los pimientos de color. Siempre utilizo pimientos porque me encanta, me fascina. Y este es un colorido y más ahora en Navidad. Ahora tengo lo que es el verde, el amarillo. Tenemos temato cherry partido en cuatro. Cebolla. Aquí tengo lo que es mayonesa mezclado con yogur. Y vamos a mezclar. Vamos a poner un poquito más adelante. Y vamos a mezclar. Mientras voy mezclando, recuerden que los ponches de uva bola que ven sabor. Por favor, solamente vamos a estar trabajando hasta el jueves 22 y también vamos a estar entregando el mismo jueves 22. Así que me pueden llamar al 809-982-9403. Oh, abuela, qué buen sabor. Ahí tenemos el ponche de café que solamente tiene mucha demanda. Y solamente estamos preparados por ponche de café. Y si parece almendra, con mucho gusto también se lo hacemos. Pero ahora estamos haciendo de café. Me pueden llamar al 809-982-9403. Oh, abuela, qué buen sabor. También tenemos torta artesanal de maíz de guineo y de zanahoria. Le voy a poner dos cucharadas más porque creo que la ensalada se multiplicó. Llegaron nuevos clientes. Y cuando llegan nuevos clientes hay que poner un poquito más de ingrediente. Tengo el hinojo que se lo voy a poner al final. Recuerden que la otra semana hicimos una ensalada de pollo. Es lo mismo. Solamente vamos a agregar un ingrediente más, que sería la pasta corta. Ahora voy a colocar mi pollo. Ah, y la manzana. Si le quieren poner uva, le ponen uva. Si le quieren poner pasa, le ponen pasa. Pero yo no soy mi amante a las pasas. Las pasas no me gustan ensaladas para nada. Es como que no la encuentro. No, no, como que no, no. Hay mucha gente que le gustan las pasas, pero de mi parte no me gustan las pasas. Para nada. Porque tiene que ver con mezclar, con mezcla de arroz o con ensalada. No me gusta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir mezclando. Y afuera, hacia adentro. ¿Para qué es esto? Para tener mayor movimiento y mejor mezcla y más rápido. Vamos a seguir mezclando. Ahí te van a decir, ¿es una pasta de pollo? Sí, por ahora le vamos a poner lo que es la pasta corta. Vamos a agregar nuestra pasta corta. Esto lo vamos a retirar. Esto es el cubanela color rojo que lo encontré en esta semana. Y lo vamos a utilizar en otro empatado. Vamos a mover esto. Vamos a colocar aquí. Y lo vamos mezclando plautivamente. ¿Qué hice con mi pasta? Cociné mi pasta. En el empaque decía 7 minutos. Solamente hay 5 minutos. Solamente hay 5 minutos. Retiro, le coloco agua fría para cortar la cocción. Después que corto la cocción, con el agua fría, lo pongo en un envase, así como este. Y le pongo aceite de oliva a Betis. Esto va a hacer que no se pegue. Vamos a seguir mezclando. Aquí le vamos a colocar otro poquito más. Lo que tiene que ver de mayonesa y también yogur. Eso es para que quede un poquito más suave. Y también le vamos a colocar un chorro de aceite de oliva. Mezclo con la mano. ¿Para qué? Para no debaratar. Para que tiene que ver la pasta. Como son pequeñas, son pastas cortas. Recuerden que hay muchas pastas. Existe aproximadamente 14 varillas de pasta. Tanto como larga, como corta. Vamos a ir mezclando. Mezclando un poquito más de nuestra ensalada. Un poquito más, un poco más, un poco más. Vamos a ir mezclando. Recuerden utilizar guante para esta mezcla. Aquí sí utilizamos guante para mezclar otro tipo de ensalada porque lo utilizamos. Recuerden que la mano es lo primordial para cocinar. Si no tenemos mano, obviamente no podemos cocinar. Pero ese tipo de mezcla la utilizamos a la mano. Es para no romper la pasta o los ingredientes que tenemos. Y así tenga una mayor mezcla. Mientras... Ok. Mientras yo voy haciendo este procedimiento para montar en un ratito. Vamos a pausa. A la dama no se le ayuda, si el caballero está atento. Muchas gracias. ¿Yulita, te sabes cocinar? De todo. ¿Cuándo regresa otra vez? Cuando usted se diga Ponme la lista para que cocine El martes de la semana que viene Ella la acaba Está bien, una orden Julie, para que le diga